Paso pobre, te quiero, porque quieras en tu lugar lo mejor, en tu mundo entero. Paso pobre, te quiero, porque llevas en tus notas el valor de tus sueños. Paso pobre, te quiero, porque estando en tierra extraña. Tu me traes el recuerdo, tu me traes el recuerdo, de aquella madre que te vengo a la espalda. Tu me traes el recuerdo, tu me traes el recuerdo, de aquella madre que te vengo a la espalda. Tu me traes el recuerdo, tu me traes el recuerdo, de aquella madre que te vengo a la espalda. Tu me traes el recuerdo, tu me traes el recuerdo, de aquella madre que te vengo a la espalda. ¡Suscríbete al canal!